Bueno, un saludo cordial. Las conclusiones de las mesas de trabajo que se han realizado, bueno, con la participación de los concejales, la Comisión Económica ha ido trabajando, con la participación de los padres de familia y los técnicos del gobierno municipal. Las conclusiones importantes han sido la devolución del informe del proyecto de ley municipal, canasta familiar, solidaria y estudiantil, quédate en casa, donde se está recomendando que el Ejecutivo, a la brevedad de un plazo de 24 horas, pueda nuevamente remitir subsanando las observaciones. Entre ellas está que lo público-privado, la transferencia de recursos, por una parte. Por otra parte, que se desglose tanto la canasta estudiantil y la canasta familiar, tomando en cuenta que la canasta estudiantil tiene los tres puestos considerados. Son las conclusiones importantes que ha presentado la Comisión, que preside el Consejo Ángel de los Relos y Carlos Carmona. Esperemos que a la brevedad posible, en plazo de 24 horas, el alcalde municipal pueda nuevamente remitir al Consejo Municipal, para que la misma sea tratada por la Comisión y pueda dar la viabilidad de la canasta estudiantil. Es así, hemos trabajado por tiempo y materia, y obviamente se han justificado los informes correspondientes. Se ha tenido a la parte ejecutiva del señor alcalde a su personal, han estado representantes de padres de familia, han estado el responsable de los 15 distritos también presentes, donde nos hacían conocer, por ejemplo, que entre los distritos no están de acuerdo con los 150, y ellos no quieren que se los afecte, por ejemplo, a sus recursos de algunos proyectos de los distritos. También se ha visto en el tema normativo que no se puede dar recursos de forma directa a los estudiantes, se tiene que ver en el tema de algún producto. Se han visto varios aspectos en el tema normativo que no se ha podido justificar por el personal del alcalde, y es por eso que en una coordinación conjunta, los padres de familia, los responsables de distritos, también los mismos técnicos del Ejecutivo, se ha manifestado hacer mejor la devolución para que se puedan presentar los proyectos de forma independiente. Un proyecto de ley para que se pueda aprobar en el tema de la canasta estudiantil y otro nuevo proyecto de ley para ver el tema de la canasta familiar.